Horóscopo de cáncer para hoy, 24 de diciembre. Cáncer, solo podemos respetar a los demás cuando nos respetamos a nosotros mismos. Si amas a alguien que parece que no te corresponde, deja que se vaya. Si regresa a tu lado, es que te ama, si no lo hace, es que nunca te amó. Cuando nos queremos a nosotros mismos, ese amor vibra en nosotros y esa vibración atrae la atención y el respeto de los demás. Los pensamientos constructivos y optimistas conducen a la motivación, impulsan a la acción y, por tanto, al triunfo. Llena tu mente de imágenes de lo que quieres ser. Alimenta tu mente con pensamientos optimistas, te irá mejor. Si te surgen pensamientos pesimistas, combátelos inmediatamente. Reemplazalos con una serie de imágenes positivas. A través de la repetición de frases positivas alimentarás tu mente de pensamientos positivos para lograr lo que deseas. Durante un mes, escribe cada día varias veces la frase que más te motiva, verás resultados. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y recuerda que en Videntes.com tienes las tarotistas más fiables y recomendadas.